Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta como siempre de estar una vez más aquí con todos ustedes. Y este video creo que va a ser un poquito corto porque solamente quiero hablarles de algo que compré. Bueno, esto le va a interesar a todas las niñas y ¿por qué no? A uno que otro niño también por ahí para saber qué regalarle a la novia o a la esposa. Pero bueno, se trata de un labial de Too Faced que desde que lo vi en YouTube a mí me encantó. Y estoy hablando nada más y nada menos que este labial de Too Faced que es de los Melted. Este que tengo aquí es el Melted Fuchsia o Fuchsia, como quieran llamarle ustedes. La realidad es que lo vi por ahí en YouTube, una persona se lo estaba aplicando y me encantó. Lo busqué, lo compré y créanme tiene como 5 meses que lo tengo guardadito. No lo he abierto porque he querido abrirlo con ustedes pero por alguna circunstancia no se había dado la ocasión. Pero bueno, en este video me lo voy a aplicar y les voy a comentar qué es lo que opino acerca de él. Bueno, este lo compré en Sephora en la ciudad de Puebla, México. Me costó 410 pesos, eso sí no es nada económico. Pero bueno, quise invertir por ahí porque de verdad lo vi en pantalla y me enamoró. Esta línea cuenta con aproximadamente 10 labiales, 10 tonos diferentes. Es un color intenso, saturado para los labios con una punta precisa de aplicación. Y bueno, quizá ustedes como yo se preguntarán qué es lo que hace este labial porque costó 410. Y bueno, lo que hace es que te dejen los labios un brillo como de gloss. Bueno, más bien es un gloss, pero muy pigmentado, de larga duración y el pigmento es líquido. Dice que se desliza en nuestros labios de manera fácil con un preciso aplicador que contiene nuestro labial brindando un rico color de alta duración. Lo que no contiene es parabenos, tampoco tiene sulfatos. Y bueno, como ustedes pueden ver, el empaque es rosa y la tapa es giratoria de color dorado. El mecanismo que tiene es una esponjita que deja todo el producto en su lugar. Se está saliendo y vamos a aplicarlo. Casi no tiene aquí, pero basta con seguir presionando. Y ya está saliendo más. Aquí estoy aplicando más color. Y aquí está el resultado. La sensación en los labios es muy aceitosa. Realmente es un gloss, un brillo labial, pero con mucho color, muy pigmentado. Y la diferencia es, bueno, que este supuestamente dura bastante. Eso lo voy a comprobar y en algún otro video se lo haré saber. Parece como si no trajera nada en mis labios. De verdad, no se siente recargado, ni seco, se siente infectado. Muy agradable. Eso sí, lo que les recomiendo es que solamente sea para ustedes, para uso personal. Porque bueno, por obvias razones, nuestro aplicador no lo permitiría. Para mí es muy difícil decirles en este momento si volvería a comprar este color o cualquiera de esta línea. Pero sinceramente pienso que el precio está muy elevado. Ya sería cuestión de probar la duración y a lo mejor me convence más. No olviden darme sus comentarios si es que les gustó y si les gustaría que hicieran más reseñas. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Les mando un beso muy, muy, muy fiusa. Bye. Bye.